El juez de Los Ángeles ha condenado a 10 años de prisión al hacker que se infiltró en el correo electrónico de Scarlett Johansson y publicó fotos de la actriz desnuda. El condenado, Christopher Chani, desempleado de 35 años, que se había declarado culpable en marzo, también accedió a los correos de otras celebridades, como Cristina Aguilera o la actriz Mila Kunis. Chani, que fue arrestado en octubre de 2011 por el FBI, estuvo durante más de un año infiltrado en las cuentas de correo electrónico de personas famosas y transitó libremente por sus mensajes, contactos y fotos íntimas, como las de Johansson. Las tres imágenes de la actriz que salieron a la luz mostraban a la protagonista de Perdidos en Tokio enseñando la parte de atrás de su cuerpo en el reflejo de un espejo, un autorretrato de su busto desnudo y una instantánea de su trasero mientras estaba tumbada en la cama. La actriz explicó entonces que esas fotografías tenían como único destinatario a su entonces marido, el actor Ryan Reynolds.